Rojo, Rojo Cáceres Pero que se, oye, o se Cumbia Y todos, cero, todos vamos a bailar y gozar Dale bonito padre No, 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 no Cumbia Cumbia Ahora, ahora, ahora Todos a bailar y gozar Cumbia, 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 cumbia Buey, buey Todos a bailar y gozar Diego, la banda perra Luna y tú Angelitos, señores Morros, fantasma Chica, linda, moza, chucha Bueno, yo, si, Lili Andita siempre contigo, mi señor Oye, oye, o maya Ahora, si Que suena, que suena, que suena, que suena Esa noche Y todos, cero, todos, cero, todos Todos a bailar, todos a gozar Pura sin locura Vamos a bailar y gozar Amor Esa noche Payosa, suena Toda la palota, ese Esa noche Oye La poza de la iguana maridota Ay, oye La poza de Lili Amor Sonido Sonido, mi señor Dale bonito padre Y ahora Los chupetones Siempre con el misterio Cumbia Oye Oye Porque no somos De agua Muchos manos Ni somos Somos De la tercera Y somos Al final Esa noche Lo dicen Chino, dulce Javi Payaso Borri, suy Rubles Esa noche La virgen nos cierra La virgen nos huida Un saludo con la voz Esa niña Malditos Se llegaron De la bolsa Lo dicen Tucha Tulsa, chuchi Chuy, payaso Winner, jubi Los votos, junior Borri, chino Vaya Vaya Yosa Yagorisha Yagorisha Ahora Si señor Bueno Bueno, pues ya Conoraron las Perdonas Para ustedes Yagorisha 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 Yagorisha